Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, que hayan tenido un muy buen día. Yo soy Mario y hoy les traigo un juego, un contenido la verdad muy bueno. Les hablo del juego Worms, gusanos WMD. Un juego de acción en 2D, muy pero muy divertido, dibujado a mano, el cual nos presenta la posibilidad de luchar con vehículos y fortificaciones. Nuevas armas, la nueva función de fabricación, incluyendo también el regreso de queridas armas y mecánicas de juego clásicas, eso se ve muy bien, además de recibir un completo rediseño general para poder adaptarse a los nuevos tiempos. El juego promete no solamente todo lo anterior, sino una campaña compuesta por 30 niveles en dificultad progresiva, donde el jugador va a poder ir aprendiendo el uso de más de 80 armas y objetos a su disposición. Este vídeo te voy a enseñar todo lo referente, todo lo necesario para que puedas llegar a jugar con tus amigos por medio de una red virtual o una red local, ¿ok? Vamos a poder utilizar un programa VPN como el Hamachi, el Tungle o el Evolve. Así que vamos a empezar la instalación, nos vamos para afuera. Bien, empezamos con la instalación. Aquí tengo el juego, es a la última versión del 16 de febrero de este año, obviamente. Si sale alguna actualización, la mecánica de instalación va a ser la misma como siempre, chicos. El contenido está comprimido en WinRAR, son dos partes, ¿ok? Y la forma de descomprimir es la siguiente. Obviamente, primero tenemos que tener el programa WinRAR para poder empezar a descomprimir. Bueno, pasa a su página oficial, vas a la sección descargas, lo descargas, lo instalas y después de eso ya vas a poder descomprimir archivos que están en ZIP o en RAR, ¿ok? Ahora, con las dos partes juntas, le damos solamente a la parte 1, clic derecho, extraer aquí. Nada más. Mientras tanto, vamos a ver los requisitos del juego, ¿ok? Nos pide como mínimo un sistema operativo Windows 7 hasta un Windows 10, tanto de 32 como de 64 bits. Un procesador Intel Dual Core 2.4 Hz o más. También puede ser un AMD, un Phenom o un Athlon de segunda generación X2 de 2.8 Hz a más. Memoria RAM de 2 GB, una tarjeta de video de 1 GB con versión de Direct11. Ahora, si tú no sabes qué tipo de características tiene tu computadora o no sabes nada al respecto sobre qué tipo de computadora tienes, pues muy fácil. Presionas la combinación de teclas, Windows, R y escribes DX, D, I, A, G. Acepta si te va a salir una ventana gigante en donde te dice qué sistema operativo tienes, qué procesador tienes, cuánta memoria RAM tienes y si te vas a la pestaña pantalla te dice qué tipo de tarjeta de video tienes y cuánta memoria de video tienes, ¿ok, chicos? Así que, con esos detalles, tú puedes más o menos ver si cumples o no cumples los requisitos del juego. Igual, en la descripción del video voy a dejar un video en donde te enseño cómo saber más a fondo qué tipo de tarjeta de video tiene y qué tipo de Direct tiene tu tarjeta de video, que es algo muy importante y muchos no saben, ¿ok? Bien, ahora, ya terminó de descomprimir, podemos empezar a jugar si queremos, ¿ok? Simplemente entramos y ejecutamos la aplicación que se llama Launcher. Pero ahora, si tú quieres jugar con tus amigos utilizando una red local o virtual, entonces, obviamente, necesitamos un programa VPN como el Evolve, así es. Yo, ahora mismo, estoy utilizando este programa, pero tú puedes utilizar el programa que tú quieras. Puedes utilizar el Hamachi o el Tungle, ¿ok? Creas una sala, se unen y listo. Ahora, yo voy a utilizar el Evolve porque me parece más estable y en la descripción del video voy a dejar un enlace de un video en donde yo te estoy enseñando cómo poder descargar, instalar y configurar este programa que la verdad es recontra bueno y es muy fácil de utilizar, ¿ok? Así que yo tengo otra laptop donde ya está conectado en la party, ¿ok? Las dos computadoras, o bueno, la laptop y la computadora y lo voy a minimizar. Ya está, eso ya está, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es verificar la conexión, verificar que esto esté funcionando entrando al juego. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues entramos a la carpeta de juego y ejecutamos la aplicación que se llama Launcher. Pero antes que eso, chicos, es muy importante que instalen los programas necesarios que van a estar en la carpeta de juego, ¿ok? Me refiero al Direct y a los programas VCRedis del año 2012, ¿ok? Estos programas son muy importantes, chicos. Instálenlos porque si no les van a salir unos problemas con los DLLs, ¿ok? Bien, ahora sí, entramos al juego, le vamos a dar doble clic. Bien, ahora sí, la hora de la verdad. Ahora lo que voy a hacer es crearla en esta computadora, ¿ok? Vamos a hacer los pasos del creador que son básicos, ¿ok? Le voy a dar al menú, multijugador, voy a donde dice crear partida, esperamos un momento, listo. Ahora, la forma de invitar a alguien es la siguiente. Le vamos a dar al botón invitación o si no, presionamos la combinación de teclas, window, window, perdón, shift, tap, y se abre esta superposición, ¿ok? Shift, tap, tipo Steam. En la parte de acá, izquierda, aparece lo que es amigos y me aparece lo que es la otra computadora, lo que es, bueno, el nickname que les voy a enseñar a cambiar en un momento, PCM en juegos, ¿ok? Clic derecho, invitar a la partida, ¿ok? Lo que voy a hacer es crearla en la otra computadora y voy a invitar para que vean el proceso de quién es invitado, ¿ok? Es algo muy básico, la verdad, igual voy a hacer multijugador, voy a crear la partida y ya está. O sea, les pido que por favor desactiven el firewall y el antivirus más que todo para que no tengan problemas en la conexión que normalmente pasa, ¿ok? Normalmente pasa y lo otro es que obviamente tengan el contenido que estoy compartiendo porque si no tienen el mismo contenido, la misma versión, tampoco van a poder hacer una buena conexión. Listo, ahora sí, voy a invitar a lo que es la partida aquí. Ahí está, me sale en la parte de arriba, ¿vieron? Shift, tap, me aparece esto lo que es la invitación. Ahí está, le doy click y esperamos un momento. Esto es la prueba de fuego, ¿ok? Ahí tiene que conectar. Bien, conectó. Ahora sí, le doy a listo. En la otra computadora también voy a darle a listo. Ahí está, se me ha abierto el puntero no sé dónde. Ya está. Listo. Vamos a empezar, vamos a esperar un momento. La verdad que este juego es genial, es un juego de estrategia, tiene mucha táctica, la verdad que hay que darle bastante paciencia, tiene, la verdad que es muy divertido. Y más que todo, jugarlo con amigos, ¿no? Jugarlo en grupo. Y ahí está, ha hecho la conexión. Mario y PCM en juegos están en la misma partida y esto funciona. Espero que les haya gustado este video, chicos. La verdad que a mí me encanta compartir contenido de juegos que se puedan jugar todavía en lo que es red local. Porque eso es, eso es, esa es la esencia de todo esto. La verdad que los juegos en red local que se puedan jugar en LAN utilizando un programa VPN son lo máximo. Así que vamos a darle, ¿ok? Si tienes algún juego que quisieras que publique el contenido en LAN, ¿ok? Para jugar en la red local o utilizando un programa VPN, pues nada, sí, pásame la voz, dame un comentario. Y dame un like también, ¿ok? Y si no te has suscrito, hazlo que la verdad no te vas a arrepentir del contenido. Será hasta la próxima, yo me tengo que ir, nos vemos, chao. Gracias. Gracias.